Llegó el invierno y con ello las precipitaciones y vientos dieron paso a bajas temperaturas con hasta 4 grados bajo cero en algunas comunas en la región de Los Lagos. En la provincia de Palena se espera para esta semana hasta 6 grados bajo cero, por lo que ONEMI decretó estado de alerta temprana preventiva y municipalidades como la de Ufuta Leujú han iniciado su plan de contingencia con el riego de sal en distintas arterias para así evitar accidentes por acumulación de escarcha. La alerta temprana preventiva decretada por la Dirección Regional de ONEMI nos ha permitido tomar los resguardos necesarios a nivel municipal. Tenemos activo nuestro plan de contingencia y estará presto ante cualquier requerimiento por parte de la comunidad. Tenemos una coordinación especial con la Dirección Provincial de Vialidad, mantenemos un stock suficiente de sal industrial para el esparcío sobre todo en aquellos sectores, rutas rurales de la ruta CH231 de nuestra comuna de Futaleufu. Hubo llamados a usuarios de las rutas de conectividad interior en la provincia de Palena a que tengan extrema precaución al guiar sus vehículos, sobre todo quienes no conocen las carreteras. Tanto personal municipal como carabinero recorren las diferentes vías para así constatar que existan condiciones de seguridad ante este sistema climático que ya se anuncia uno de los más fríos en los últimos años. También hubo recomendación a la comunidad a tener especial cuidado con los elementos de calefacción para evitar incendios estructurales que durante esta época tienen un aumento importante en la zona.